...en los próximos meses, en el periodo ordinario, el segundo año legislativo, y para ello he solicitado al senador Roberto Gil que dé lectura al documento que concreta y resume el trabajo de estos dos días. Senador Roberto Gil. Gracias, senador preciado. Muy buenas tardes. El primer año de la nueva administración no ha cumplido con las expectativas. La economía se encuentra claramente estancada, a pesar de que el gobierno federal ha contado con el apoyo del Congreso para alentar la inversión y el empleo. La estrategia de seguridad no ha dado resultados. El discurso público del gobierno contrasta con la realidad que viven los ciudadanos en muchas regiones del país. El presidente de la República ha gozado de la mayor colaboración de la oposición en la que se tenga memoria en la democracia mexicana. Sin embargo, su gobierno ha fallado en concretar las políticas públicas que el país necesita. Los resultados son magros y en varios rubros preocupantes. Durante el primer año de la presente legislatura, el grupo parlamentario del PAN ha presentado iniciativas y ha apoyado con sus votos las transformaciones que el PRI le negó a México como oposición. Hemos demostrado con hechos que somos una fuerza parlamentaria responsable y que no nos conformamos con cambios mínimos. Esta postura la mantendremos con firmeza porque estamos convencidos de que el Senado, como parte del Congreso, debe ser un contrapeso efectivo y un verdadero motor del cambio en el país. En efecto, las senadoras y senadores de Acción Nacional hemos logrado concretar reformas estructurales sin esperar las iniciativas del Ejecutivo, tales como las reformas en materia de deuda pública y de transparencia. Hemos mejorado y fortalecido las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, destapagadamente la educativa y la de telecomunicaciones. Desde esta misma convicción, durante este periodo de sesiones, la bancada de Acción Nacional en el Senado defenderá como prioridades legislativas y parlamentarias las siguientes. 1. Apoyaremos una reforma energética que le sirva a México, profunda, verdaderamente moderna, que vea al futuro y no al pasado. Impulsaremos la transformación del sector con una mayor participación de la iniciativa privada y un modelo pro-competencia en el que TEMEX participe como empresa pública. Discutiremos la reforma energética una vez que se concrete una reforma política y electoral que comprenda, entre otros temas, la segunda vuelta electoral, la reelección legislativa y de alcaldes, el gobierno de coalición, derecho de réplica, regulación de la propaganda gubernamental y el Instituto Nacional de Elecciones. El grupo parlamentario del PAN deliberará y votará en simultáneo los cambios constitucionales y legales en materia energética. Esta es la única garantía de que la transformación al sector adquiera la profundidad y modernidad que reclama el desarrollo del país. 2. Impulsaremos reformas económicas, sí, pero siempre con rendición de cuentas y controles al uso de los recursos. 3. Defenderemos un nuevo y eficaz modelo de combate a la corrupción, evaluación autónoma de las políticas públicas y responsabilidades claras en materia de transparencia como condición para cualquier reforma fiscal. No permitiremos más cargas fiscales para los ciudadanos sin esfuerzos consistentes de mejoramiento en la calidad del gasto público. 3. Concluiremos en este periodo las reformas educativas y de telecomunicaciones. Las senadoras y senadores de Acción Nacional no permitiremos ni un paso atrás en estas reformas. Impulsaremos la aprobación de las leyes reglamentarias que sean necesarias para cumplir los objetivos de estas políticas de Estado. 4. Impulsaremos una revisión a fondo de la estrategia de seguridad. Promoveremos medidas legislativas y parlamentarias para que el Gobierno ponga orden en las guardias comunitarias y avance en la profesionalización y control de confianza de los cuerpos policíacos. Revisaremos la legalidad en la constitución de la Gendarmería, sus funciones y los recursos asignados. 5. Construiremos propuestas legislativas para avanzar hacia un nuevo modelo de policía nacional. 5. Haremos un ejercicio responsable y exigente de control parlamentario sobre el primer informe del Gobierno de la actual Administración. Las reformas son sin duda condición para el avance democrático y el desarrollo económico del país. El PAN las ha impulsado como Gobierno y como oposición. Nunca hemos regateado nada a México. Fueron otros los que negaron apenas hace unos años las reformas que hoy, desde el Gobierno, consideran urgentes y esenciales. 5. Defenderemos la soberanía del Congreso y del Senado con propuestas, debate y decisiones. Es el poder legislativo el espacio legítimamente representativo para la negociación y los acuerdos políticos. El grupo parlamentario del PAN en el Senado apuesta por cambios de fondo. Somos la fuerza parlamentaria que actúa con responsabilidad y firmeza frente a los que pretenden chantajear a México y también frente a los que renuncian a hacer lo que es necesario. Nuestra convicción es por la auténtica modernización de México. En este propósito invertiremos nuestro esfuerzo político y sobre todo nuestros votos. Muchísimas gracias al Senado Roberto Gil. Vamos a abrir un espacio de gran avanzada como segunda vuelta, reelección de legisladores, gobierno de gabinete, ratificación de gabinete, gobiernos de coalición y una serie de temas que han sido presentados por nuestros compañeros senadores y por nuestros compañeros diputados. Entonces creemos que debe ser una reforma política integral. Esa es la primera condición. La segunda, la reforma energética tendría que ser aprobada una vez que la reforma política estuviera avalada y aprobada y publicada como lo señala el procedimiento legislativo. Pero tiene que también tener una condición. No puede ser una reforma energética como la que fue presentada por el presidente de la República o por el PRD. Debe ser una reforma energética de fondo que venga a resolver el problema de nuestro país en materia de energía y sobre todo venga a resolver el problema de los mexicanos en materia energética, llámese petróleo y la generación de electricidad. Sí, pero no me contestó. ¿Está condicionado entonces? Totalmente. Totalmente condicionado. Si no hay una, no hay otra. Si no hay una, no hay otra. Efectivamente. Debe tener esa reforma energética, por un lado. Y por otro, el Pacto por México. Sabemos todos que hay diferencias en lo que se ha hecho con el pacto, en el Pacto por México, que no se ha tomado en cuenta los legisladores. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Ayer su dirigente nacional decía que él confía que el pacto todavía siga más allá del 2013, que le dé un buen futuro si es que se llega a buenos acuerdos. Ustedes como lo ven. Gracias. Y eso por la última. Creo que el Pacto por México ha funcionado en algunos temas. Sin embargo, es una percepción de los legisladores, de diputados y senadores, que solo se toma en cuenta para su definición final a los grupos parlamentarios. Y lo que hemos hecho es plantearle que desde el origen de las iniciativas, desde la negociación de las iniciativas y la votación en comisiones y en el pleno, estén participando tanto senadores como diputados. Ese ha sido nuestro reclamo y es uno de los puntos que tenemos que resolver. Bueno, los legisladores de acción nacional en Cámara de Diputados y en el Senado vamos a participar desde el inicio y en todo el proceso de negociación. Esa es la única forma en que el Pacto por México puede seguir. Si no son tomados en cuenta los legisladores para las definiciones desde el origen, creo que sería muy difícil que esas iniciativas pudieran salir acá en el grupo parlamentario. Ese es el compromiso que hemos hecho y ese es el compromiso que vamos a cumplir. En segundo lugar, el tema energético. El tema energético, la diferencia entre la iniciativa de acción nacional respecto a las otras dos, es muy sencillo. No estamos hablando de un mercado energético. No estamos hablando de un monopolio como lo plantea el PRD o de un monopolio con contratos, con privados como lo plantea el PRI y solo contratos de utilidad compartida. Nosotros, además de los contratos de riesgo, de los contratos de utilidad compartida, de los contratos de producción compartida y de las concesiones, nos habla ya de un mercado donde va a haber una competencia y donde Pemex juega un papel fundamental como empresa del Estado, pero no como una empresa monopólica que está por encima y solo atiende contratos de riesgo. Entonces, la gran diferencia es que no estamos hablando de un mercado energético, cosa que no están hablando ninguna de las dos fuerzas políticas. Y debe, por lo menos, acercarse a ese nivel que está planteando acción nacional, donde efectivamente pudiera resolver uno de los problemas fundamentales, no solo en materia de energía, sino en materia de economía. El PRI y el gobierno se excedieron. Se excedieron en todos los estados. Nosotros tuvimos desde quema de urnas hasta desaparición de personas. Y la verdad, los feudos estatales han logrado que la democracia tenga un retroceso en este país. No podemos facilitarle al gobierno toda la reforma necesaria que le permita tener más ingresos, porque esos ingresos los van a utilizar precisamente para seguir con estas prácticas antidemocráticas en cada uno de los estados. Y te pongo un ejemplo sencillo. Y si hoy, a través de la CEDESOL federal o estatal, en un estado, regalaban mil despensas para favorecer el voto hacia el partido de la opción institucional, como una de las reformas que nosotros le podemos dar al país, al gobierno, si no hay los controles adecuados para que esto llegue a la gente, lo que van a hacer es repartir 100.000 o 200.000 despensas. Entonces necesitamos tener las reglas claras del juego. Y el país no puede ir en retroceso en el tema democrático. Vamos a ir al parejo. Queremos ir, discutir el tema de la democracia en nuestro país y discutir el tema de la economía en nuestro país. En eso, el país puede contar con nosotros. En segundo lugar, lo que pedimos nosotros, como legisladores, es sólo poder entrar a nuestro recinto parlamentario y poder salir de miedo. Lo que pasa afuera es responsabilidad de los ejecutivos, tanto del gobierno del Instituto Federal como del gobierno federal. Y lo único que les pedimos es que apliquen la ley, como lo señalan, como se hace en cualquier país democrático y civilizado. Y en tercer lugar, respecto a la unidad, pues aquí estamos. Y estuvimos trabajando dos días y logramos tener un gran consenso respecto a los temas que tenemos que impulsar, porque eso sí, acción nacional, independientemente de las pequeñas diferencias que nos lleguen a separar, no le va a regatear ningún cambio a nuestro país y ningún cambio a los mexicanos. Muchísimas gracias. Una última parte. La proporción de tiempo. Nos faltaron dos temas que vamos a ver el martes en nuestra reunión previa, donde se van a abordar los últimos dos puntos que hemos estado platicando. Y con la claridad, y hay que decirlo, que los recursos del grupo parlamentario se han manejado bien desde que inició la legislatura, se están manejando bien actualmente, y que todos los senadores y la población tengan la certeza que se está haciendo un buen uso de los recursos. En segundo lugar, quienes los únicos que ponen en riesgo la soberanía del Congreso son los maestros, cuando no dejan sesionar en nuestros recintos parlamentarios. El Pacto por México, por lo menos yo creo que no es un tema que nos pueda dividir. Lo que tenemos que hacer es ver la forma en que podemos procesar mejor los temas que vienen del pacto, o cómo lograr que desde el inicio de las iniciativas los legisladores participen en los acuerdos, las negociaciones, la definición y la votación del mismo. Las prioridades que ha manifestado el grupo parlamentario del PAN en el Senado dejan perfectamente claro que la agenda legislativa se hace en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. No hay ninguna duda. Ahí está donde se fijan las prioridades, los tiempos, donde los grupos parlamentarios deben de representar las banderas en las que creen. El PAN ha sido muy consecuente y muy consistente. Una reforma energética ya de veras, no que nos lleve 70 años atrás, sino que nos lleve a ser el futuro. Una reforma educativa donde no vamos a dar un paso atrás en lo que le ofrecimos a la sociedad y a los padres de familia, que es la evaluación de los maestros en todos los puntos de su carrera. Yo creo que hemos sido muy consecuentes y muy consistentes con eso. No debe haber duda de que la agenda legislativa se hace en todo país democrático en el Congreso. Gracias. 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 Gracias.